Saludos, muy buenas noches, espero haya disfrutado de este Día del Niño que se nos está yendo. Hoy en la ciudad con cielo parcial a mayormente despejado, mañana fría con una capa de smog por ahí en niveles bajos de la atmósfera, la llamada inversión térmica haciendo su labor y gran parte de la tarde libre de nubosidad, solamente muy dispersa a esta hora media y alta hacia el oriente de la zona conurbada, pero donde sí llovió como sorpresa fue en municipios desde la sierra, desde Galeana, donde llovió con fuerza, incluso con tormenta eléctrica hacia Montemorelos y Linares, donde nos reportaron lluvia ligera moderada, esta zona de aguaceros que ya ha perdido fuerza conforme ha entrado a Tamaulipas, es la que avanzó desde las montañas hacia el oriente, por ahí no se descartaba que apareciera la precipitación, algún modelo de pronóstico sugería algo, pero muy al sur sin que nos afecte en la ciudad el resto del estado, hoy con condiciones estupendas y que van a seguir, le anticipo buena parte del fin de semana. Las mínimas temprano, ve hasta 12 grados, se marcaron en el aeropuerto de Monterrey, 14 a 15 en otros sectores en el interior de la ciudad, 14 también en Santiago, marcando una mañana, algo fría y con el cielo despejado, bueno el calor irradia al espacio y eso hace que el suelo enfríe con mayor facilidad. 21 grados a esta hora, la máxima fue de 25, la humedad, bueno de a poco va subiendo, actualmente marcan 23 ustedes en Anáhuac, 22 en Montemorelos, temperatura parecida a la que se tiene en Monterrey, 12 grados, ya reportan en Galeana tras la lluvia y la actividad eléctrica de esta tarde. ¿Qué tenemos en el satélite? Pues realmente no es nada significativa esta nubosidad, es nubosidad aislada que se asocia a la humedad del Océano Pacífico, en general hay dominio de sistemas de alta presión de anticiclones en superficie desde la mitad norte hasta buena parte del centro del país, eventualmente tomarán más fuerza los anticiclones en sectores del sur, todavía hay nubosidad y lluvias en la península de Yucatán, ya no con tanta intensidad como lo que veíamos ayer desde Chiapas hasta Quintana Roo, el frente número 49 ya alejándose hacia el mar Caribe y nosotros tendremos altas presiones, atención que este anticiclón al moverse al este va a permitir otra vez flujo del sureste, ingreso de humedades del Golfo de México, así que tendremos tiempo estable todavía mañana y el sábado, pero ya por ahí desde el domingo se abren paso las posibilidades de lluvia, que muchos tal vez extrañen, otros pues obviamente no. Mínima de 14 este viernes, algunas nubes, frío ligero, con bruma incluso, temprano en el resto del estado, 8 a 10 en los municipios del sur, 14 en Montemorelos, 15 en Linares, 14 en Monterrey, 13 grados, a 14 en Sabinas y en Anáhuac con escasa nubosidad por la tarde, alcanzamos los 26, algo cálido, temperatura en incremento, cielo soleado y mayormente despejado, reducidas las posibilidades de lluvia y las temperaturas por ahí en ascenso de 26 a 27 hacia el oriente de la Sierra Madre, 17 a 20 en los municipios del sur. Y luego algo más de calor y de humedad también, sábado, domingo y lunes, máximas de 27 a 29, sigue algo frío el sábado, pero luego ya no tanto de domingo a lunes, pero atención, estos dos días, posibilidad de chubasco y tormenta eléctrica, no de todo el día, puede ser solamente en la tarde y en la noche, sobre todo ya para lo que es el lunes, pero no va a faltar el sol en este lapso. Regreso en un momento con más información, vamos con Juan Carlos Ligael y un gran invitado aquí en el estudio.